...horas 30 minutos de acampe sobre la 9 de julio. Estamos con José Fulugonio, trabajando en el lugar. Hola José. Sergio, y están empezando a ya levantar este corte. Bueno, una de las agrupaciones, Frente Organizaciones en Lucha, acaba de organizar que va a ser otra asamblea de cierre. Es decir, algunos ya se están yendo. Por ejemplo, Polo Obrero, Barrios de Pie, MTR, ya se están yendo. Frente Organizaciones en Lucha todavía va a ser una asamblea más de cierre. Pero ya en los próximos minutos va a quedar entonces liberada la 9 de julio, después de, como ustedes decían, 19 horas y media de protesta. Las últimas 15, también con acampe incluido. En un reclamo que tiene que ver con incrementar la asistencia social, aumentar la cantidad de beneficiarios de planes sociales, dotar a los comedores de mayor capacidad de atender una demanda que dicen fue creciendo en los últimos tiempos. Bueno, ahora ya empiezan a caminar. Muchos van por 9 de julio hacia la zona de Obelisco. Recordemos que alguno de los dirigentes decía que iban a plegarse al apoyo a los docentes chubutenses que se está haciendo allí en zona de Obelisco. Lo cierto es que, bueno, empiezan a festejar la 9 de julio, que de todos modos todavía quedó plagada de los restos de las ollas populares. Y esto va a hacer que se demore un poco la rehabilitación del tránsito. Hola, buen día. ¿Por qué vinieron a manifestarse? Venimos nosotros porque en las casas no hay comida. ¿De qué zona vienen? Nosotros somos de Sildáñez. El barrio Sildáñez. ¿Están con alguna de las agrupaciones que vino? Aquí con los de Polo. Somos de Polo. Y pedimos al gobierno que haya más naciones para comida, para los... Estamos muriendo de hambre la gente acá. Por esa razón estábamos haciendo el acampio aquí. Todavía está completamente cortado el tránsito, tanto en la 9 de julio como del metrobús. Ya empiezan a caminar sobre todo hacia zona de Obelisco. Y van a apoyar el reclamo de los docentes chubutenses que están en el Obelisco. Que no iba a ir toda la gente que está acá en este corte, sino que iban a ir algunos. Bueno, imagino yo que algunos se concentrarán, sobre todo cuando lleguen a la Avenida de Mayo. Y otros se plegarán a esa protesta. Es un desplazamiento de manifestantes en todos los sentidos, aunque a las puertas del Ministerio todavía quedaron algunas de las agrupaciones. Frente de Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, Frente Popular de Arido Santillán, Movimiento de los Pueblos, Izquierda Latinoamericana. Son aquellos que quedaron todavía a la puerta del Ministerio, mientras que ahora vemos que los manifestantes, fíjate, algunos van hacia la zona de Obelisco, otros van hacia la zona de Avenida Belgrano. A ver, nos buscaremos a aquellos que quedan. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿qué vinieron a pedir? Nosotros, la comida y todo eso, que pasamos hambre. Yo soy un joven universitario y todos los días gasto en pasajes. Y ellos venimos a luchar contra el municipio y todo eso, contra el desarrollo social. ¿Se llevan alguna respuesta? ¿Sabes si les dijeron algo? No, todavía no. Y vamos a seguir luchando todavía. ¿Van a volver la semana que viene? Vamos a volver, con más fuerza. Una de las propuestas que hacían era, si no obtienen respuesta del Ministerio la semana que viene, y esto lo hacían desde la Organización Coordinadora de Unidad Barrial, Cuba y MTR, es proponer en esta asamblea de la semana que viene empezar a ir a los supermercados también, a reclamar raciones de alimentos. Esto, dijeron que lo iban a someter a asamblea la semana que viene. Por ahora, lo que se discutió hoy es, sin terminar de confirmar la fecha, es volver la semana que viene con un plan de lucha más extenso, que dure algunas noches más, dos o tres noches por lo menos. También acá en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, donde llegaron ayer al mediodía, ayer minutos antes de las 11, y se están yendo ahora, bueno, por lo menos la mayoría de los manifestantes.